Que ardiente tienes los ojos Me queman con la mirada Yo siento dentro del alma Del fuego la llamarada Me quema el ardor de amarte De acariciarte todita Cuando yo beso tu boca Mis labios se carbonizan Que lindo se ven los ojos De tu cara tan bonita Me quema la llamarada Cuando beso tu bojita Quiero estar junto a tu pecho Y sentir tu corazón Y contemplar tu focazo Tan ardientes como el sol Con la llama de tus ojos Tú prendiste mi corazón Con el fuego de tus labios Me prendiste de pasión Con la llama Con la llama de tus ojos Tu prendiste mi corazón Con el fuego de tus labios Me encendiste de pasión Con la llama de tus ojos Con el fuego de tus labios me encendiste de pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!